Perfecto. Sois clavaditos, colegas clavaditos los dos. La vida os ha juntado. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar 23. ¿De apellido? No. ¿Por qué es Oscar 23? No lo sé. Oscar... Mejor 23. ¿Por qué es? ¿23 centímetros? Eso es... Eso es mucho. Eso es mucho. Levántate. ¿Cómo es de tamaño? Así es más alto que tú, no te deben hacer detalles. ¿De Burgos? De Valladolid. Ah, de Valladolid. Claro que... ¿Cómo que no sabéis quitar las entradas? ¿Cómo que no sabéis quitar las entradas? Es muy largo, no sabéis quitar las entradas. En lo que acaba ya no te escuchan. Chacorta. ¿Chacorta? Chacorta. Habría que vértela a ti. ¿Una camiseta? ¿Qué eres futbolista tú? Eso dice. Vale, vale, o sea... Del Madrid. Entiendo, ¿no? Perfecto. Espera, espera, espera. Que se me está llenando esto de futbolista retirado. Tú ya estuve jugando al fútbol. En tercera división, se lo dije a soldado que vino. Sí, lo vi, lo vi. Lo que pasa es que yo jugaba de lateral. Porque sabes que siempre que cuando no se te da bien el fútbol, te ponen de lateral. Lateral. ¿Eres? Lateral. No ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Derecho. O sea, eso es lado, ¿sabes? Porque yo he tenido un entrenador que decía que tan importante es hacerlo bien como no molestar. Entonces, ahí a la derecha, ¿eh? No molestar. Te puedes sentar, niño. Te puedes sentar. Eso es. Como si estuviese ahí en el banquillo. Vamos a ver. Carvajal. Lateral derecho. A ver en cuánto está valorado. ¿Cinco? Cinco champions, ya. Cinco champions has ganado. Madre mía. Pues por eso tiene al pequeño Nicolás sujetado del micro, ¿sabes? 28 millones de euros. Vale. Ten cuidado que te metes en la mochila. No te declara, ¿eh? Este no te declara. ¿Quién era? Entrenador de mi hijo. ¿Y qué te escribe ahora? Que le han desconvocado por mañana. Buenas noches. Vicario. Buenas noches. Que has desconvocado a mi sobrino. El partido es mañana. Sí, mañana. Yo te explico. Sí. Mira, el viernes pasado hice una charla. Dijo que él no iba porque no quería venir porque era una charla. Pero, Vicario, digo que a lo mejor hay que hacer un poco de autocrítica y pensar en las charlas que metes. ¿Has escuchado la charla? ¿Cuánto duró la charla? Una hora. Una hora de charla, Vicario. A un niño de 10 años. Joder, una charla táctica, hablando de la temporada, una merienda, pollo, chocolate, ensayos. Perdóname, Vicario. A dar charlas a la vicaría. ¿Esto qué es? Un delantal. Un delantal. Un delantal. Un delantal. Un delantal. Un delantal. 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 Sarajata. ¿Qué es? Un delantal. Un delantal. ¿Pero de dónde viene este? Un delantal. No, 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 no. Con todas las letras. Delantal. Muy bien. ¡Viva Córdoba! ¿De dónde vienes tú? Uy, de Coca. ¡Viva! ¡Coca! Siéntate ahí. Sí, con este, con este. Que hace buena pareja los dos. Siéntate ahí, siéntate ahí. Ahí, eso es. Eso es. La Coca y el Turulo. Venga, ahí está los dos. Sí, sí. Coca-Segovia. Coca-Segovia. Sí. No Coca-Galicia. Coca-Segovia. Hay que diferenciarla. Te quiero dar de Yoli y yo. Un abrazador de pollos de todo Valladolid. Ah. Un pollo. Toma, niño, un pollo. Ahí lo tienes. ¡Métete el muslito! Cosita de la Tierra. Jagger catalán. Habéis ido a Madrid. Y luego hemos vuelto. ¿A qué? A trabajar. Drones militares. Drones militares. ¿Tú qué coche tienes? Un león. ¿De qué año? ¿Cómo que de qué año? ¿A ti qué te importa? ¿De qué año? ¿Qué más te da? ¿Tú qué coche tienes? ¿Qué es eso? Pues eso es, ¿eh? Ribo. Couté. Acouté. Acouté. Couté. ¿Vosotros militares? ¿Qué coche? Yo tengo coche. No. Tú tienes un dron. ¿De dónde venís vosotros? Son Andrés. ¿A qué habéis traído? Sí. Ah, sí. Fácil. A lo fácil. Míralo por aquí. Ah. ¿Esto qué? La Guardia Civil. ¿Esto qué es? ¿Una estatua de Franco o qué es esto? En un Guardia Civil. En un Guardia Civil antiguo, con la capa. Los buenos Guardia Civiles. ¿De los de antes? No, como ahora. Los de ahora no valen para nada. ¿Vosotros sois de antes o de ahora? De ahora. De ahora. Hundiéndose a sí mismo porque saben que es tan fatal. ¿Pero tú no me has escrito? No. ¿No me has escrito? ¿Eh? ¿El qué? Este es lo único que ha pagado en su puta vida. Este show, ¿sabes? Lo ha pagado. El show lo ha pagado. ¿Me has traído regalo? Eh... Se está haciendo. Se está haciendo, ¿no? Como tu entrada en la cárcel. ¿Estos son tus dos mejores amigos? Eh... Dos entre ellos, sí. Dos entre ellos. Vale. ¿Te hace gracia a ti, pequeñín? Soy amigo de él, también. ¿De qué? A loco de... De la noche. De la tarde, porque era pequeño. No. Tú de la tarde, no. ¿Tú? No, no, no te separes, no te separes. Vale, vale. Imagínate que en mi dedo son 10 millones de euros. Los niños me vuelven. ¿Tú? ¿Por qué? Porque me hace reír. A los niños de 11 años os hago reírse. ¿Quién ha sido ese papi guapo? ¿Quién le ha dicho? ¡Bájate! Lo va a pillar tu padre, chaval. ¿Eh? ¿Que hoy no duermes? Hoy no duermes con él. Hoy con tu madre. Hoy puede. Claro que sí, hoy puede. ¡Bájate! Mira cómo está esperando en la barra, niño. Está ahí, eh. Espérate. A ver lo que viene. Esa es otra, eh. Vamos a ver lo que viene. Porque lo mismo tienes que trincar las tres botellas, ¿sabes? No, 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 no.